En este sector, bueno, estamos viendo justo la pared este de Kedasi Olesio, del hall. En este sector va a estar el Centro Estratégico de Operaciones, que es toda la parte de monitoreo y administrativa, junto donde van los software que nosotros resguardamos. La idea es que tenga ocho operadores. Estos ocho operadores van a poder ver los vecinos de Reconquista en tiempo real, cómo se está monitoreando, y van a poder observar también los distintos puntos que vamos a estar controlando de la ciudad. Así que sí, en este sector va a estar. Creemos que hoy, ya esta semana, se está adjudicando lo que es materiales y mano de obra. Una vez que está adjudicado, entre 45 y 60 días nos tendrían que entregar la obra. Una vez que nos entregan la obra, ya estaríamos en condición de empezar el traslado, ¿no es cierto? La verdad que para nosotros es algo muy importante, es algo novedoso, es algo que cambiamos el paradigma. Antes el paradigma era que tenía que estar escondido y todo lo demás. Hoy el paradigma es que tiene que estar a la vista de todos y que todos tienen que conocer un poco, y esa va a ser la idea de que cualquier vecino hoy va y pide las imágenes, puede ver su siniestro, puede ver lo que pasó. Y bueno, un poco va a ser la idea de que aquel que viera la ciudad de Reconquista, la terminal en el 2019 tuvo casi 589.000 visitantes. En el 2021 estuvimos casi en el mismo número. En el 2020 fue atípico, pero estamos hablando de más de 50.000 colectivos que ingresan a nuestra terminal de ovnius. Así como se invirtió en su momento en cambiar el hall, hoy estamos invirtiendo en mejorar todo lo que va a ser el monitoreo y bueno, que va a estar a la vista de los vecinos. El intendente la semana pasada tuvo una reunión con el Ministro de Seguridad de la Nación, donde se comprometía, ya mandamos el proyecto para 10 millones de pesos en equipamiento, así que vamos a estar prácticamente cerrando todos los anillos de seguridad. Cerrar los anillos de seguridad nos va a permitir a nosotros casi llegar cumplir el primer objetivo que es superar los 100 puntos de control dentro de la ciudad. El primer anillo es el microcentro, el segundo es los cuatro bulevares, el tercero estamos hablando de 44, Lobato, el cuarto anillo hablamos de 47, después ya vamos a Ruta 11, a la 40, a lo que es A009. Hoy el puerto ya estamos monitoreando, así que bueno, esto nos va a permitir a nosotros como ciudad posicionarnos de manera distinta y los que vienen de afuera van a poder observar que esta es una ciudad donde cuidamos a nuestros vecinos, queremos que nuestros vecinos desde lo que nos toca como municipio puedan circular de forma tranquila. Fijate las imágenes que ocurrían el día de ayer a la madrugada, donde el CEO daba aviso de que estaban sustrayendo un bicicletero, que no parece mucho, pero para ese vecino sí es mucho, y rápidamente avisaba el 911 en el cual la policía podía recuperar esta propiedad de este vecino, ¿no es cierto? Así que la verdad que para nosotros es una alegría enorme que hayamos podido llevar adelante esta licitación y ya transformar lo que es esa área del municipio y aumentar la cantidad de puntos estratégicos establecidos con las distintas fuerzas de seguridad para que se puedan controlar. Un golpe de efecto, digo, para el vecino que venga a la terminal, digo, a la vista de todo esto, bueno, vos ves cómo se está monitoreando, que es verdad, digo, que se está monitoreando gran parte de la ciudad. Sí, la verdad que sí, nosotros pudimos completar lo que yo le llamo el escudo norte, toda la parte norte de la ciudad ya, con el monitoreo, con estos primeros 2 millones que logramos que el Ministerio de Seguridad de la Nación nos otorgue, ya lo estamos monitoreando, y ahora con estos otros 10 millones vamos a establecer ya un monitoreo prácticamente de toda la ciudad. Y bueno, hoy estamos, la verdad, muy contentos por las satisfacciones que nos va dando el sistema de monitoreo a lo largo de los años. No solo nos permite la prevención del delito, sino también nos permite corregir conductas y esclarecer hechos, así que para nosotros es fundamental.